¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo creo que voy a seguir haciendo esto de acá O por lo menos alternando Porque yo he estado en las últimas semanas haciendo bastante rodillo Y solamente salía los miércoles en milimétrica Y por ahí el fin de semana Pero yo creo que ahora que está empezando Pues el frío y es más difícil salir Yo creo que si me conviene forzar un poquito Forzarme mejor dicho a salir Porque si es que sigo con el rodillo Creo que voy a sentirme demasiado cómodo ahí Y después se me va a dificultar volver a salir temprano por las mañanas Así que voy a alternar semanas de martes de rodillo Con semanas de martes en la calle Bueno, hoy día salí pues a la Costa Verde nuevamente Entré más o menos a las 5 de la mañana O sea, sí, creo que era buena hora Y me di vuelta y media nada más Que era lo que quería hacer Bueno, hubiera querido quizás dos vueltas Pero ya el tema del tráfico siempre complica Entonces con una igualdad y media Creo que estuvo bastante bien Me sentí mejor que el domingo Que estuve un poco desanimado Bueno, aquí no había forma de desanimarse Porque era un entrenamiento corto Hubo un poquito más de viento creo, eso sí Rodé, a ver, a ver, vamos a ver qué es el training piece En total la parte de la Costa Verde Dice, a ver, hora 16 Para 43 kilómetros Velocidad promedio 33.8 Con 170 vatios más o menos Entonces bueno, lo que pretendía Era hacer un rodaje también parejo En zona 2 Y sí, me salió creo que bastante bien Hacia el norte siempre es un poquito más lento Iba como a 32 promedio Hacia el sur un poquito más rápido Casi a 35 Y promedio en total Más o menos 34 por hora La espalda así, bueno Me molestó un poquito nada más O sea, en realidad casi nada Pero todavía se siente que hay algo ahí Entonces este, bueno Voy a tratar de salir Como decía, de manera alternada Un martes sí, un martes no Y bueno, algún día me iré a empezar a dunas Otro día aquí en la Costa Verde Pero voy a tratar de que no sean entrenamientos muy exigentes Porque ya estoy sintiendo las piernas Bastante cansadas Debido, no a la bicicleta Sino al running Porque ya llevo 3 o 4 semanas Entrenando mucho más running De lo que venía haciendo He pasado de 27, 28 kilómetros a la semana Que es muy poquito A más o menos 40 kilómetros Que sigue siendo poquito Pero ya es un cambio significativo Respecto a lo que decía antes Entonces estoy haciendo Más o menos unos 5 días De running a la semana De los cuales 2 días son de intensidad Como hoy día, por ejemplo En la mañana hago bicicleta Y en la noche me voy a la calle A hacer unas series Un poquito por encima del FTP O sea, en mi caso Más o menos Un poquito por encima De los 270 vatios 280 vatios En series cortas De 3, 4, 5 minutos Y los jueves hago algo Un poquito por debajo del FTP O sea, más o menos Alrededor de 255 260 vatios En series Algo más largas 8 minutos 10 minutos 12 minutos Entonces Eso, claro Felizmente las piernas Están respondiendo bien Hasta el momento No hay molestia No hay ninguna Ningún dolorcito por ahí Pero sí siento La carga en general O sea, siento que Mis piernas están más cansadas Pero sí siento que estoy Progresando también Y eso es lo bueno Porque hasta hace Hasta hace un mes Yo estaba muy mal corriendo O sea, corría pues A 6.30 Y veía imposible Correr por debajo De 5 kilómetros Y así me he pasado Dos años Desde la pandemia Sin poder recuperar El running Pero yo siento que ahora Ya las piernas Están despertando Ya estoy haciendo series Si lo veo Bueno, yo estaba mencionando El FTP En la carrera a pie Entonces yo uso El potenciómetro Strike Para correr Que en realidad No es un potenciómetro Como el de las bicicletas Es un estimador de potencia Que nos da ese número En función Al peso A la altura De la persona Al viento A la velocidad A la pendiente En la que estamos corriendo Al movimiento del sensor Y con todo eso Hacen una estimación De potencia Pero yo sí creo Que es un buen aparato Yo lo compré Hace no mucho tiempo Hace unos 3-4 meses Por dos razones Primero Para tener Un juguete nuevo Que me obligue O me anime a correr Un poco más Lo cual sí ha sucedido Y también porque Yo creo que en el futuro La gente va a terminar Usando mucho más El strike O el potenciómetro De carrera a pie Para llevar los entrenamientos De running Ahora no es muy común O sea, poca gente lo usa Pero yo no quiero Que cuando llegue el momento Que sea más popular Yo no conozca el aparato No conozca la herramienta Y no sepa cómo usarla En el running Entonces bueno Eso ya está solucionado Ya desde hace 3-4 meses Lo estoy usando Y la verdad Que estoy bastante satisfecho Yo pienso que sí Es un buen indicador De intensidad Pero o sea ¿Cuál es la razón De tener un potenciómetro De la carrera a pie? Es tener Un número Que nos represente Mejor la intensidad Que las herramientas Que ya tenemos Como las sensaciones Como el pace Como el pulso Entonces yo pienso Que pasa algo similar A lo que pasa en el ciclismo O sea, cuando corremos También tenemos Pequeñas subidas Pequeñas bajadas Que condicionan el pace Entonces si tratamos De mantener un pace parejo Estamos cambiando Definitivamente la intensidad Entonces Si cambiamos ese paradigma Y usamos potencia Podrá cambiar el pace Pero la intensidad Del entrenamiento Va a mantenerse constante Que es lo que nosotros queremos Cuando hacemos un entrenamiento Cuando venduras Cuando hacemos alguna serie En particular Entonces Yo estoy contento Con el aparato Creo que me está sirviendo Y si lo veo bastante útil Entonces este Bueno Nada Yo creo que Gracias al aparato También he podido Estructurar mejor Con los entrenamientos Al margen del terreno En el que entreno Porque muchas veces Yo tengo que ir hacia La zona del pentagon Y hacia allá Todo es de subida Y cuando regreso Es todo de bajada Entonces obviamente Para mantener intensidades Tendría que ir a Un pace mucho más lento En la subida Entonces con el strike Uno puede hacer series Casi en cualquier lado Y nada Entonces Yo contento con ese aparato Ya estoy haciendo series A esos vatios que indico Ahora el tema es Que velocidad puedo conseguir Con esos vatios Entonces bueno Estando en el plano Cuando hago series cortitas Por encima del FTP Estoy rodando más o menos A 4.30 4.40 Que para mi Eso es un pace rápido Corriendo Y cuando hago las series Un poquito por debajo del FTP Más o menos Me salen a 5 el kilómetro 4.55 5 minutos por kilómetro Más o menos por ahí Entonces Esos son los días De intensidad para mi De correr rápido Que bueno Yo sé que hay mucha gente Que eso es Su pace easy O su pace Sumamente fácil Pero bueno Para mi eso es rápido Y el resto de los días Si sumamente Cómodo Tranquilo A 6.15 O algo por ahí Entonces Bueno En realidad Pues el running A mi siempre se me ha complicado O sea Yo siento que No tengo ningún pace Al que pueda ir Realmente cómodo Entonces Siempre Siempre me cuesta Por más lento que vaya Pero nada Estoy entrenando Para el 10K Y nada Ya faltan 10 semanas Espero pues Que me vaya bien Y bueno Otra cosa Que pasó el fin de semana Bueno La carrera esta De la clásica Lima Cañete Lima Que es una carrera A la que yo me inscribí Hace varios años Y fui con los chicos Del Team Milimétrica Una carrera muy bonita Una carrera muy bonita Muy simpática Esa carrera se ha vuelto a hacer Y yo estaba pendiente De lo que pasaba Porque el domingo Pude ver los videos Del señor Mario Arenas Que hizo una transmisión Ahí en vivo En su Facebook Y ya más o menos Pude ver el desarrollo De la carrera Y estuvo Bastante interesante Yo estaba interesado Porque había varios pupilos Ahí Yo creo que en general A todos les fue bien Algunos tenían Algún trabajo en particular Que hacer como gregares Otros estaban Yendo a buscar Su mejor resultado Y creo que todos Lo hicieron muy bien La carrera fue Bastante exigente El segundo día Que fue de regreso Con mucho viento En contra Pues este La cosa se puso Bastante complicada Pero Yo creo que todos los pupilos Estuvieron bastante bien Todos Hicieron lo que Les correspondía hacer Y bueno Ese fue el entrenamiento De hoy Salió bastante bien Y yo ya Más animado Y sobre todo Porque ya empieza El Giro Italia El viernes Que eso creo que Me trae demasiada alegría Y también Obviamente El campeonato mundial De Ironman Que va a ser en Utah El sábado Entonces ahí ya Tengo entretenimiento Para los próximos días Ahora sí A la casa Y a trabajar Y yo ya Que va a ser en Utah Que va a ser en Utah